el r sim el turbo sim el one sim lo estamos manejando y ahora mismo es que te explico cómo es que funciona este material mira pues básicamente lo que viene siendo el one sim este dispositivo es el que es similar a lo que es r sim pero obviamente que para mí es mucho mejor ya que pues el r sim 12 cabe una posibilidad de que cuando tú compras en lote te salgan bastantes malos este es el r sim 12 y este es un similar one sim que es un poco más económico y es mejor pero bueno los dos están funcionando estos dos productos están funcionando está manejando esto pues por medio del icc id el más reciente el más actualizado y si regularmente hablamos bastante de este de este producto pues porque hay gente que regularmente o es nueva o constantemente me está haciendo preguntas o también pues puede ser el mensaje dirigido a algún padre de familia a alguien que va a regalar un teléfono que está dudoso de pasar esta información de si funciona o no funciona a la persona que se le va a entregar digamos que tu hijo te dice oye papá me venden un iphone pero dicen que es de r sim entonces pues el papá que va a hacer va a buscar en google va a buscar en youtube va a buscar en diferentes medios en los grupos de facebook y aquí es donde yo les digo que este producto está funcionando muy bien lo vamos a probar para que ustedes vean cómo es que funciona como lo hemos hecho anteriormente pero sin antes no haberles mencionado las ventajas o las particularidades de cada uno de ellos este viene siendo un turbo sim el turbo sim como podemos observar tiene en ambas caras si se fijan es un poco más largo en ambas caras tiene un chip un pequeño ic y unos contactos de este lado se ha colocado de una forma en la cual pueda hacer la activación sin ningún problema ya que la bandeja de este chip iphone xs max funciona con este este y este cuál es la diferencia de uno y otro bueno pues básicamente este y este son similares porque son similares pues porque este tiene unas opciones manuales y tiene las opciones del icc id regularmente o la mayoría de la gente usamos el método icc id ya que es lo más similar y estable para una liberación en cuanto a mensajería llamada y datos importante este viene siendo exactamente lo mismo tiene configurar para hacer configuraciones manuales y la opción icc id este es básicamente es lo mismo obviamente pues que la marca y el empaque y todo eso es diferente y este viene siendo un one sim para xs max este únicamente tiene la opción de icc id pero les voy a decir cuál es lo interesante de este producto como pueden observar el ic y todos los componentes están nada más en la parte donde están los contactos donde va el sim card y este es una parte totalmente pues un plástico nada más que puede ser removible y pues se puede utilizar también para modelos del 6 al x siempre y cuando hagamos la eliminación de esta parte pero eso es en caso de que ustedes no tengan algún one sim a la mano también quiero recalcarles que estos son los productos que están funcionando actualmente que viene siendo de resin 12 one sim este one sim para xs max turbo sim y r sim 14 recalco esto porque estos son los productos que tengo a la mano pero hay otros que se llaman gpp no se ducin hay otros nombres hay bastantes productos pero fíjense siempre que tengan la opción de editar el icc en este caso como bien sabemos y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo ya que pues las preguntas son constantes rsim 13 no funciona rsim 13 era parte de un bug que los creadores de esta tarjeta pues ya descontinuaron totalmente esto ya no sirve este es un rsim 11 plus funcionaba con el icc id anteriormente pero antes este del icc id lo tenía grabado porque el icc id duró bastante tiempo y pues ya ya fue historia una vez que el icc id cambió empezaron salió este este rsim 12 este también ya está descontinuado se puede utilizar con configuraciones manuales solamente que pues ya es un poquito inestable los datos las compañías solamente con AT&T con t-mobile se pueden utilizar y es un producto que pues ya no no tiene continuidad este igual era un 11 un rsim 11 este era un rsim 10 plus y este era un rsim 12 todos estos productos ya no sirven si es que se los llegan a ofrecer o algo pues no no le hagan caso ok amigos pues la activación que voy a hacer a continuación pues va a ser de todos estos dispositivos pero vamos a hacerlo de una forma express regularmente me dicen oye danielo donde encuentro el icc más reciente este donde está siempre el icc más actualizado y pues ya saben les dejo siempre la página de electronlog.com diagonal icc id o en móviles mx en el face grupos de whatsapp también les estoy dejando constantemente los grupos siempre se hay unos que se llenan pero cuando se van vaciando pues ya voy poniendo las nuevas ligas miren vamos a colocar este producto así lo doblamos totalmente lo vamos a insertar este es el turbo tenemos que estar nos tenemos que asegurar de que no dañemos el chip cuando vaya a entrar para eso tiene que estar muy bien doblado esta es la forma en la que debe estar no debe estar tan grueso y hacer una presión normal no así de que entre muy forzado si pueden dar cuenta aquí dentro de una forma muy muy natural metemos el sim esperamos a que nos de la pantalla de activación vamos a hacer la marcación regularmente que se hace aquí que es la misma para todos los productos siempre la misma marcación se hace que el asterisco vamos a presionarle aquí llamada de sos asterisco 5005 asterisco 7672 asterisco 0 gato vamos a ponerle aquí vamos a no vamos a moverle a nada lo único que vamos a hacer es ponerle el icc id listo se supone que ya agarro el icc id lo que vamos a hacer nada más es esto volvemos a insertar recuerden que es indispensable que esté conectado a lo que viene siendo una red una red de este wifi y listo aquí ya me dio la señal de telcel algunos les va a aparecer otra vez la pantalla de activación pero no más le dan siguiente 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 probablemente este con este chip no me apareció eso porque ya con este es con el que hago las pruebas siempre o se los mando ya con el icc para que ya me lo coloquen y bueno pues si este lo ponen en otro teléfono ya no hay necesidad de hacer marcaciones ni nada así como estas mientras sea que no cambie el icc id este ya va a estar listo para utilizar vamos a hacer lo mismo bueno dicen que porque el rsim no funciona en el xs max la razón es sencilla en este queda hacia arriba el chip y miren que pasa si lo meto así pues se va a quedar en medio antes había mucho problema con eso de que se atoraban y que les tienen que sacar la pantalla para poderlos este extraer pero bueno aquí este me parece algo muy este producto para mi es muy bueno y muy sencillo y muy sencillo y muy simple te voy a explicar porque el motivo de el cual algunas personas que dicen oye es que no me sale el menú y le pongo y le pongo y le pongo y no me sale nada es igual lo pongo y lo coloco y entra y listo me va a aparecer la pantalla de activación nuevamente porque porque tiene un icc id ah bueno este ya lo tiene puesto la cuestión aquí es la siguiente esta turbo 5 cuando la ponemos en un dispositivo que le ponemos asterisco 5005 asterisco 7672 asterisco 0 gato a muchos les sale hoy es que no me sale el menú que hago aquí no sé qué hacer bueno pues no te desesperes hay unos que tienen que hacer una marcación 88 pero cuando no funciona así lo que tienes que hacer es lo siguiente es poner esto y aquí vas a poner el icc id vas a poner digamos que no sé si ahorita estás ahorita es un icc probablemente cuando tú estés viendo el vídeo sea otro el que funciona ahorita es este el 8901 4104 27 02 25 98 54 30 y está el 0 935 también verdad y si se fijan la marcación no es con 0 sino es que es el sin asterisco 5005 asterisco 7672 asterisco icc id gato y esto ya lo graba no nos lanza ningún mensaje ni ok ni nada ni nos dice que ya está listo pero miren aquí ya nos lanzó una pantalla le damos en siguiente y nos va a activar un el teléfono como comúnmente se hace con el menú solo que es directo esto es ideal para las personas que dicen que batallan con los menús de activación el menú de activación que sale en la pantallita negra que salió en un principio con el otro porque porque entra directo no tienes que hacer nada hay veces que tenemos el menú abierto y no tenemos el icc a la mano entonces tardamos mucho en ponerlo y cuando queremos volver a sacar el menú ya no sale entonces hay que ponerle el otro teléfono volver a hacer una configuración y regresarlo al teléfono que queremos usar en este caso utilice otro icc id y utilice la marcación asterisco 5005 asterisco 7672 asterisco icc id gato y ya le damos en c y ya se graba lo único que tenemos que hacer es sacar y meter el sin nuevamente R514 que bueno básicamente viene siendo lo mismo otra vez disculpen que repita tanto el mismo procedimiento a las personas que son un poquito avanzadas en el tema pero también hay mucha gente que desconoce totalmente y me gustaría que tuvieran muy en claro el funcionamiento de estas tarjetas este es el R514 me dicen oye cual la diferencia del 14 al 12 la verdad es que no tienen diferencia la única diferencia es este pequeño adaptador que es removible se puede remover pero de ahí en fuera el R514 funciona por medio de un icc id se hace la misma marcación se doble igual miren está muy delgado igual que las otras para hacerla el proceso de activación lo vamos a insertar entra sin ningún inconveniente y pues posterior a ello vamos a hacer otra vez el proceso de la marcación que es lo que vamos a hacer pues vamos a volver a marcar asterisco 5005 asterisco 7672 probablemente este ya viene automático si no es así pues aquí lo vamos a estar ya viene automático porque pues porque dice se está está actualizado pero vamos a hacer la marcación de todos modos para que ustedes vean asterisco 5005 asterisco 7672 asterisco 0 gato r sin su primer log versión 8 punto eso no tiene nada que ver la versión esto de dice se pues es donde vamos a colocar el icc para que cuando tú pongas el r sin no tengo ningún inconveniente todas estas opciones que vienen acá es cuando un icc no funciona hay veces que dice se nos sirve está caído x o y causa no se puede pero estas opciones regularmente funcionan con equipos gsm que anteriormente ha hablado mucho del tema y hay vídeos donde enseñó cómo configurar esto así que pues nada el r sin 14 actualmente está listo porque porque dice se no ha cambiado funcionando muy bien y vamos a volver a colocar en su envoltorio y listo tenemos lotes a la venta tenemos bastante stock como yo les comento anteriormente yo sé que puede que ustedes las consigan más baratas y todo directamente al vendedor pero cuando se trata de detener el stock a la mano pues nosotros ya tenemos para enviar listo para enviar aquí vamos a utilizar el one si este es un 7 plus y aquí es donde entra lo que viene siendo esta parte que yo les comento que el chip de este dispositivo está hacia abajo si se fijan los contactos son hacia abajo y no hacia arriba como el max y el procedimiento lo viene siendo el mismo otra vez vamos a volver a hacer la marcación llamada ese o ese vamos a hacer una marcación y no me sale nada no me está apareciendo absolutamente nada vamos a hacerlo en otro teléfono vamos a hacerlo en un iphone 8 plus es un 7 plus si se fijan aquí no me lanzó ninguna marcación vamos a ponerlo aquí para que ven que aquí si me lanza por si les digo tengan otro iphone a la mano aunque sea libre para libre o no libre este no está libre y todo nos agarra vamos a hacer esto vamos a esperar a que nos deshacen pues aquí llamada de emergencia así que pueden revivir muchas tarjetas que ustedes pensan que no servían one sim, lte, aquí si me dio el menú vamos a editar nuevamente el iccid por el funcional que les digo lo pueden encontrar en electrounlock.com diagonal iccid o en la página de su preferencia con sus amigos pero yo pongo regularmente pues el que yo pruebo y sé que está funcionando enviamos ya está editamos el iccid desde otro teléfono ¿por qué? porque no nos dejó activarlo en un teléfono sprint yo les recomiendo que tengan muchas tarjetas ya listas o activas para cuando lleguen sus clientes si es que son dueños de algún taller o algo nada más la pongan lo conecten al servicio de internet que tengan en su establecimiento y listo entre como si nada miren está funcionando ahora si nos da menú ahí está el número de teléfono así que bueno pues sin nada más que agregarle al vídeo aquí resolvimos un inconveniente con el con un teléfono spin que no agarraba la marcación no hubo ningún inconveniente ya que teníamos otro en la mano para hacer eso probamos estos productos si a ustedes les interesa algo de esto esta mercancía está garantizada 100% funcional lo pueden encontrar en méxico todo méxico envió a todo méxico por medio de mercado libre dejo los links en la descripción todo estados unidos y puerto rico por medio de móvil este también les dejo la marcación si ustedes gustan lotes o un poco más de piezas que quiero 20 quiero 10 mayoreo que me dicen ¿a cuánto el mayoreo? el mayoreo pues el mayoreo es a partir de sin piezas ya de ahí para abajo pues vienen siendo pequeños lotes que podemos ir manejando un costo preferencial y sin nada más que agregar eso sería todo hasta luego